Kirby Kirby, uno de los mayores iconos de Nintendo. Del mismo modo que personajes como Mario o Link, pareciera mandatorio que cada consola de juegos que haga la empresa debe incluir en algún momento una entrega de nuestro rosado amigo. Entre ellos, quizá uno de los más famosos fue su salto a la tercera dimensión, con el éxito del año 2000, Kirby 64 de Crystal Shards, juego que combinó el estilo tradicional de la serie con las innovaciones estéticas y creativas que la nueva consola ofrecía. Pocos saben, sin embargo, que este juego no era el que tenían planeado en un principio como el título de Kirby para la consola de 64 bits, sino el título de carreras Kirby en Ride. Este fue, en más de una ocasión, presentado como uno de los títulos de lanzamiento para el Nintendo 64 desde 1997. Sin embargo, su desarrollo se fue prolongando, hasta que eventualmente desapareció del mapa, haciendo su regreso hasta la consola siguiente, el Nintendo Gamecube. El desarrollo del Kirby de Crystal Shards, en cambio, iba en tan buen camino que de hecho se buscaba que fuera uno de los títulos de lanzamiento para la extensión de discos de la consola, el Nintendo 64 Disk Drive, antes de que éste saliera del mercado. Hablando de conceptos que nunca se materializaron, en este juego se tenía originalmente contemplado jugar con los compañeros de Kirby a lo largo del juego, Waddle Dee, la pintora Adeline y el Rey Dedede. Si bien, de cierto modo, forman parte de la experiencia a lo largo del juego, no puedes realmente usarlos con completa libertad, más allá del modo multijugador. Lo más cercano a esta experiencia son unos cuantos pequeños segmentos en ciertos niveles en los que puede hacer uso del Rey Dedede, pero es difícil saber si éste era todo el uso que tendría sobre él o si efectivamente iba a haber una mayor disponibilidad en su uso, así como en el resto de los personajes. Otra curiosidad del Rey Dedede en este juego es que aparece sin sus característicos guantes amarillos, y desde entonces no ha habido otro juego posterior en el que eso pasa. Otra de las cosas completamente ausentes en el juego es el famoso baile de celebración de Kirby, presente en casi todos los juegos existentes relacionados a la franquicia. Más que una omisión, un cambio interesante entre la versión japonesa del juego y las versiones occidentales fue la bola de arroz, la cual en occidente fue reemplazada por un sándwich. Sin embargo, ya sea por accidente o a propósito, no lo eliminaron por completo, ya que al final de cada nivel podemos ver a Waddle Dee comiendo una bola de arroz. Otro cambio interesante se encuentra en los créditos del juego, dependiendo si lo terminaste o no con el 100% de los cristales. Si lo terminaste del modo sencillo, los créditos aparecerán en blanco y negro, y el enemigo Zero Two aparecerá con un rostro falso. Si lo acabas al 100%, los créditos ahora se mostrarán a color, y Zero Two se verá con su ojo sangrante. Muchos fanáticos del juego estarán conscientes de esta referencia, pero el quinto mundo, Shiver Star, es de hecho una referencia a la Tierra, la cual aparentemente entró en un nuevo periodo glacial. Si uno ve con detenimiento el planeta, cuenta con un patrón que se asemeja al mapa de la Tierra, además de ser el único planeta con una sola luna. Otras referencias a esto incluyen la abundancia de estructuras humanas, como edificios y fábricas, que la mayoría de los enemigos son máquinas, y virtualmente ningún ser humano a la vista. Así como un jefe con dos formas y dos nombres, una forma robótica llamada HR-R, y una forma humana llamada HR-H. Por último, The Crystal Shards cuenta con una de las secuelas más demoradas en desarrollarse por Nintendo, Kirby's Return to Dream Land. Si bien no se expresa explícitamente que es su secuela, su desarrollo inició poco después del lanzamiento de The Crystal Shards, y se esperaba ser lanzado en 2005 para el Nintendo GameCube, pero su desarrollo se fue demorando, hasta que aceptó por ser lanzado para la consola siguiente, el Nintendo Wii. Saliendo al mercado hasta 2011, este juego tomó más de una década en producirse, algunos detalles que respaldan su condición como secuela, incluyen la reutilización de diversos elementos, un muy similar modo de juego, y la capacidad de poder usar a más de un personaje en el modo de un jugador. Cosa que, como vimos en la versión beta del superdecesor, era un detalle que desde mucho antes se quiso utilizar. Eso sería todo, y estén al tanto para nuestros próximos videos. ¡Hasta la próxima! Del mismo modo que personajes como Mario o Link, pareciera mandatodio... Mandatodio. 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 El que tiene clipa. Estás hablando como si fueras caditos de rugas. ¡Mari! ¡Mari! Mandatodio. Ay, mandatodio. Le voy a dar chivas. ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! 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 Hasta que eventualmente desapareció del mundo. ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! Esto incluye la abundancia de máquinas, estructuras y una forma humana llamada H.R.Y. Mierda. Una forma... Es que me di cuenta de la respuesta. Pues... Si bien no se expresa explícitamente... Si bien no se expresa explícitamente que... Si bien no se... ¡Chinga! ¡Wey! ¡Tu perro, wey! ¡Tu perro! Incluye la reutilización de diversos elementos... Bailamos. Bailamos. Se mete toda la bomba. ¿Ninguno de los dos? ¿Ninguno de los dos? ¿Ninguno de los dos? ¿Estábamos hablando de usted? ¿Cuándo? ¡Hola tía! ¡Hola mi vida! Estamos grabando una cápsula... Ahorita... Regreso al... ¡Hoy que soy yo! Voy a salvaros. ¡Jajaja! ¡Bajadme! ¡Bajadme! ¡Hasta la próxima! ¡Uff! ¡Corte! Ok... No vamos a conseguir lo mejor...